En el primer combate pelearon la excampeona del mundo de kickboxing, Lorena Bernal, y la representante del gimnasio postigo de Torremolinos, Guati. Bernal parecía partir como favorita, pero en tres asaltos de dos minutos las cosas pueden cambiar mucho, y si en el primero puntuó por encima de su rival no ocurrió lo mismo en los otros dos. Y cuando ya se pensaba que iba a producirse más nulo, le dieron la victoria por puntos a Guati. El segundo fue en los pesos Super Werther y se enfrentaron Kane Pratt del Don Príncipe y Sufian de Postigo de Torremolinos. Lo hizo muy bien el del club linense, pero Sufian se hizo acreedor a la victoria. Uno de los combates más esperados enfrentó a Cris Montegrifo de Gibraltar con Arevalo del Mayecadis. También en cuatro asaltos de dos minutos, Cris se impuso por inferioridad. Otra de las peleas esperadas era la del alemán con residencia en Gibraltar Papp del Don Príncipe, que se enfrentó a Nene de Postigo. Sobran los comentarios y la puntuación final de 40 a 6 para el Teutón es más que suficiente. El jerezano Bonilla ganó a los puntos tras una pelea bastante curiosa en la que el púgil malagueño Tomás Gamero lo intentó todo, pero su adversario supo medir las distancias y sacar partido de su mejor situación. El que fuera campeón de España amateur en 2009, Cosano, se impuso a los puntos al malagueño de Torremolinos Elías Musa, que representaba a Postigo. Finalmente, en neoprofesional, pelearon el ruso Dimitri y el jerezano Loquito Irra. Fue muy dura la contienda, con ambos púgiles dándolo todo sobre el ring, pero la combatividad de Dimitri fue contrarrestada por una mejor forma física del jerezano. ¡Gracias! Gracias.